Las colectivas Madre Yo Si Te Creo y Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, antes de instalar una huelga de hambre frente al Centro de Justicia para las Mujeres, acudieron al Congreso del Estado a entregar a las siete coordinadoras y coordinadores parlamentarios un documento en el que les pusieron un ultimátum para que aprueben el dictamen de la ley vicaria. La huelga de hambre va a esperar a que las coordinadoras de MC, PAN, Hagamos y Partido Verde y los coordinadores de Morena, PRI y Futuro den respuesta a la exigencia de las colectivas, quienes desde hace dos años insisten en que se apliquen sanciones a las parejas que cometen violencia por medio de sus hijos e hijas para afectar a su expareja. Alejandra Benítez Medina, vocera de Madre Yo Si Te Creo, dijo que este 27 de mayo se vence el plazo que ellas le pusieron a las y los diputados para aprobar la ley vicaria. Ya se está terminando el plazo que habíamos dado hasta el día de hoy, 27 de mayo, y todavía no tenemos la ley en el pleno, todavía no está legislada, y estamos anunciando que estaremos realizando algunas acciones para exigir esta ley, y pues estas acciones pueden llegar hasta la huelga de hambre. Pues todavía estamos esperando que se termine el día de hoy, pero estamos ya en preparación de la huelga de hambre, ya estamos organizándonos de manera interna. La ley vicaria se aprobó ya a escala federal, y Jalisco no ha hecho la aprobación a sus normas para armonizar las leyes locales. El Congreso de Jalisco ya aprobó el dictamen de la ley vicaria en la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, y también se aprobó en primera lectura en el pleno. Por ello, solo resta la votación final de los diputados. Sin embargo, grupos conservadores pro familia se han opuesto al tema, y por ello algunos diputados le pusieron pausa. Las colectivas dijeron que la legislatura jalisíense debe armonizar las leyes estatales a fin de castigar a los padres que les fincan denuncias falsas a sus exparejas, quitándoles la custodia de sus hijos. Las activistas enviaron también correos electrónicos a cada uno de los diputados de la Comisión de Igualdad Sustantiva, como de la mesa directiva que preside la panista Claudia Murguía. También se envió el pronunciamiento a la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo Corbera, y a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, a quienes les piden su apoyo en caso de que se instale la huelga de hambre en las próximas horas. UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.